Oscar Pistorius, el atleta paralímpico más famoso del planeta, no pudo materializar una nueva hazaña. En una emocionante carrera el sudafricano no pudo alcanzar el oro en los 200 metros en la categoría T-44, en el marco de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. El irlandés Jason Smith volvió a demostrar en la pista por qué es el deportista paralímpico más veloz de la tierra, al conseguir la medalla de oro en los 100 metros categoría T-13 e imponer un nuevo récord mundial al detener el cronómetro en 10-46. Smith tenía la esperanza de participar en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos, sueño que por poco se le cumple. 80.000 personas acá animando a un irlandés. Todo el apoyo que he tenido en el estadio ha sido increíble y solo lo disfruté y traté de hacerlo mejor. Solo debo divertirme porque ya la semana entrante todo se habrá acabado y por eso también me debo relajar. Vi los Olímpicos y sinceramente creía que podía estar allí, que lo iba a lograr. Estar a 400 centésimas es estar muy muy cerca y no pude trabajar mejor para conseguirlo. Hay que mirar hacia adelante y saber que lo mejor está por venir y hacer lo mejor este año. También en la pista, en una impresionante carrera, la canadiense Michelle Stewart defendió su medalla paralímpica en la velocidad en silla de ruedas, en la categoría T-52, con un tiempo de 33-80. Stewart también logró el récord paralímpico. La atleta de 38 años de edad nuevamente disputará la medalla de oro de los 100 metros el próximo miércoles. Escuchar toda esa gente desde que sales del túnel te transmite toda esa energía inmediatamente. Estaba un poco nerviosa al comienzo porque era la primera competencia. Al final me pude concentrar y organizarlo todo. Ante la pregunta por su buen desempeño en diferentes deportes como el basketball, el atletismo y si se atrevería a jugar rugby, ella dice que está fuera de cualquier posibilidad, pero que también está la triatlón, el ciclismo con las manos, el tenis de mesa, ya que a ella le encantan todos los deportes. Y en lo referente a celebraciones, la atleta canadiense prefiere no pensar en ellas hasta conseguir sus objetivos. En tenis de mesa, la delegación de China comenzó a demostrar su poderío en este deporte al cosechar sus primeras dos medallas de oro en el evento que se disputa en el Excel. Feng Pang Feng ganó el primer oro al derrotar a Slato Kessler de Serbia 3 a 0 en individuales masculinos en la categoría 3. Mientras tanto, Liu Jing se llevó el oro luego de su triunfo ante la italiana Pamela Pezzuto 3 a 0 en los individuales femeninos categorías 1 y 2. Los Juegos Paralímpicos siguen dejando una profunda huella tanto en los espectadores como en los atletas que toman parte en ellos. Ese es el caso de la nadadora mexicana Vianey Trejo Delgadillo, que a sus 18 años no oculta su gran emoción de hacer parte de estas justas que se desarrollan aquí en Londres. Es mi primera vez participando en unos Juegos Paralímpicos. Estoy muy contenta de estar aquí, de haber podido clasificar, de representar a mi país y dejarlo en alto. La verdad me gusta mucho el apoyo que tienen aquí sobre las personas con discapacidad y bueno, desde el aeropuerto hasta aquí y en Gales todo se nos ha facilitado y bueno, aquí sí respetan muchas cosas que en otros países, ¿no? Y pues no hay diferencias entre discapacitados y una persona convencional, que algunas televisoras nos están transmitiendo y pues bueno, el apoyo de mucha gente desde ahora que está el internet ha sido increíble y por ejemplo, mi familia y mis amigos han estado al pendiente de mí a base del internet. Gracias por ver el video.